¿Qué te cuento? Kailani Ockman roba el protagonismo a su mamá. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La publicación de la actriz generó cientos de reacciones, entre ellas la de su ex esposo Mauricio Ockman y su hermano Vadir Derbez. Hace unos días, Aisin Derbez utilizó sus redes sociales para evidenciar la travesura de la que había sido víctima por parte de su hija, quien en ese entonces se había apoderado de sus tenis. Ahora, Kailani volvió a llamar la atención de los seguidores de la actriz por la nueva fechoría que le hizo a su mamá. Fue a través de su perfil oficial de Instagram que la protagonista de la película, Alamala, compartió una fotografía de su primogénita, dejando entrever que Kailani busca imitar cada vez más sus looks. Hoy alguien le robó la pijama a mamá porque... Tu glife... Luciendo el pijama de mamá como una profesional, escribió la actriz, consiguiendo en cuestión de minutos más de 386 mil me gusta. Pero eso no fue todo, pues Aislin también mostró a su hija luciendo unos divertidos lentes oscuros y una playera con la leyenda escrita que es un sostén, lo que destacó cientos de piropos hacia la más chiquita de la familia Derbez. Así no me da el sol mamá, se le escucha decir a Kailani. Y por supuesto que estas publicaciones no pasaron desapercibidas por sus seguidores, quienes de inmediato le hicieron saber lo tierna que lucía su pequeña. Muero de amor con tu nena, hermosa princesa. Es un amor, me derrite Kailani. Es una niña increíble, es adorable. Y qué rápido creció Kailani. Fueron algunos de los mensajes que aparecieron al pie de la publicación. Sin embargo, las reacciones que más llamaron la atención fueron las de Vadir Derbez y Mauricio Ockman, quienes también cayeron rendidos a la dulzura de la niña. Su barrio la respalda, jajajaja, bromeó su hermano, mientras que desde ese entonces su aún esposo reaccionó con varios emojis con ojos de forma en corazón. Finalmente, en estos días, Aislin Derbez mostró breves fragmentos de la pequeña robándole el trabajo a su mamá y debutando como modelo. En esos pequeños clips podemos ver cómo la pequeña posa ante la cámara y se lleva todo el protagonismo. Pero bueno, ¿tú qué opinas de la dulzura de Kailani? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para estar al día con todo lo que pasa con tu artista favorito. Yo soy Zoe y nos vemos hasta el próximo video.